Hola Comandan, soy Cabra y hoy te voy a mostrar una placa de video muy económica en tiempos donde conseguir una gráfica decente a un muy buen precio es tarea casi imposible. Lo que te voy a mostrar hoy te va a sorprender. La gente de AFOX me envió esta placa de video de generaciones pasadas, pero tiene dos características que me parecen muy interesantes y me llamó la atención para hacer un video. Lo primero que me llamó la atención obviamente es el valor mínimo que tiene esta placa AFOX, es una RX 550. No te voy a dar un valor de mercado porque el precio por ejemplo acá en Argentina cambia día a día y bueno nos miran de varios lugares. Así que lo mejor que se me ocurrió hacer es dejar en la descripción de este video enlaces a tiendas para que vos mires y compres, saques tus conclusiones, pero es muy muy económica. Y lo segundo que me llamó la atención es que corre bastante bien juegos modernos en equipos no tan actuales. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de este video. Ahora lo que voy a hacer es el unboxing para mostrarte los detalles de la placa que tiene algo muy interesante también para que no tengas que andar poniendo plata en tu computadora cuando cambias las placas de video. Ya te lo voy a ir contando y después te voy a mostrar en funcionamiento en distintos juegos para que vos veas cómo anda, cómo se desenvuelve en realidad. Pero antes te voy a decir un pequeño detalle, estoy en Instagram también como rincón de cabra, buscame arroba rincón de cabra o creo que en la descripción también está el enlace en donde subo historias. Voy a subir historias de la placa de video y hay fotos de todos los productos que hablo acá en el canal. Es un muy buen complemento al canal de YouTube. Ahora sí, pasamos al unboxing. Bueno, acá indica claramente que es una Radeon RX 550. Es la versión de 4 GB de DR5. Bueno, obviamente es DirectX 12, es una placa PSI Express 3.0. Los puertos que tiene para conectar monitores que ahora lo vamos a ir viendo. Y los requerimientos que como ves son muy bajos, te pide simplemente una fuente de alimentación de 400 watts. Y ya te voy a mostrar por qué no necesitas mucha fuente ni renovar tu fuente para cambiar la placa de video que generalmente con placas nuevas tenés que hacerlo. Esto está todo perfecto. Y bueno, vamos a abrirla a ver qué tal. Ahí va. Una guía de instalación rápida que te indica paso a paso lo que tenés que ir haciendo. Pero es muy fácil y ahora lo vas a ver cuando lo conectes en la computadora. Y más. Y la placa de video. Bueno, te digo que esto viene bastante bien protegido. Está bien acolchado. Tiene la primera capa de protección de tipo burbujas. Antiestática. Bolsa antiestática. Y bueno, y la protección atrás para que no se estrope la parte de atrás. Bueno, la placa es de tamaño pequeño. Pero bueno, que sea pequeño no quiere decir que sea malo, ¿no? Es una versión con dos ventiladores, si no me equivoco, son de 70 milímetros. Esto es plástico. Y bueno, es bastante alta. Tiene un disipador que aproximadamente debe tener unos 4 centímetros en la altura total. El disipador atrás no tiene backplate, sino que va directamente los tornillos puestos aquí atrás. Y algo que está bueno, que te comentaba de la fuente, es que se alimenta directamente del mother. Como ves, no tiene conectores para ningún tipo de alimentación extra de la fuente. Así que se alimenta, seguramente utiliza los 75 watts que ofrece la fuente. Perdón, el motherboard y nada más. Atrás tenemos tres puertos modestos. DBI, D, HDMI y DisplayPort. DBI no es tan utilizada, HDMI y DisplayPort es lo que más vas a usar. Y bueno, la salida de los ventiladores arriba. Para saber los datos técnicos de esta AFOX RX 550, en la descripción del video te dejo una nota al rincón de cabra.com donde puse uno por uno todos los datos de esta plaquita. Esta placa de video que voy a poner ahora en la computadora, también es un equipo no tan moderno, así que hace juego con la generación de placa de video. Es una AMD FX 6300 con un disco en estado sólido y 16 GB de memoria. Así que si vos tenés un equipo más nuevo, Ryzen 5, Ryzen 7, un Intel, lo que sea, te va a funcionar obviamente mucho más rápido. Así que ahora pasamos a probar los juegos. Pero antes también una pequeña cosita que te quiero mencionar, que no lo digo en todos los videos para no molestar, pero bueno, me parece interesante porque ahora agregué beneficios, cambié el video de presentación. Bueno, la cosa es así. Están las membresías del canal, el botón unirse al lado de suscribirse. Membresía no es lo mismo que suscriptores. En membresía tenés algunos beneficios extras, como ser, por ejemplo, prioridad en respuesta a los comentarios. Si tenés una duda técnica, estoy más atento a eso, porque YouTube te lo filtra aparte. Además, podés tener adelantos detrás de cámara de futuros videos y un montón de beneficios que si apretás en unir, te muestro un video en donde te explico cada uno de los detalles y cómo tenés que hacerlo. Ahora sí, vamos a ver los juegos. Ahora estoy jugando simplemente en 720p, en calidad HD. Y arriba a la izquierda, que calculo que no está saliendo en pantalla. Bueno, tengo un promedio de 35. Entre 30 y 40 FPS va variando. Pero estoy en calidad HD. Es recontra, perfectamente jugable. Voy a usar un poquito ahí un vehículo para que vea cómo se mueve. Lo que voy a hacer ahora es pasar... A ver, esto lo muestro acá los gráficos. Está 1280x720. Lo que voy a hacer ahora es pasarlo a calidad Full HD. A ver cómo se comporta. Ahí estamos, en Full HD. Este me quiere llevar. Bueno, vamos a subir. Estoy entre 24 y 30 cuadros por segundo máximo, me parece. Bueno, pero ahí estoy en Full HD. Además, no podés pedirle esto. Sí, podés subir capaz un poco más el anti-aliasing y algunas cositas. La textura está en baja con algunas cosas en Medium. Yo generalmente suelo usar la mayoría de los juegos en baja porque si haces streaming y la pones en mayor resolución, bueno, te bajan bastante los cuadros por segundo cuando estás capturando imagen. Lo que voy a hacer ahora es pasar a otro juego a ver qué tal. Pasamos al Fortnite, otro juego popular. Bueno, recuerden que estoy filmando la pantalla, así que si se ven un poquito raros los colores porque con la cámara estoy enfocando el monitor y no estoy capturando el juego con una capturadora para no sacar cuadros por segundo. Ahí está, 1920x1080, 60 cuadros por segundo. Bueno, la resolución está toda en media. Nunca toqué esto. Bueno, en sala de espera estoy 26 cuadros por segundo. Tiene algunos tirones, pero bueno, puede ser que esté cargando la textura la primera vez que uso Fortnite en esta computadora. Ahí estoy a 28 cuadros por segundo. Creo que se va a ver en pantalla. Pero bueno, estoy en Full HD. Calidad media, no estoy en calidad baja. Estoy dando un paneo muy rapidito en los juegos para no detenernos tanto, si no va a ser aburrido esto. Ahora me pasé al Battlefield V. Battlefield, el último no lo quiero probar. Yo odio, no lo pienso instalar nunca. Me quedé en Battlefield V. Vamos a esperar el próximo. Vamos a salir de la E, que no hay lío. Pon L. Ahí está. Bueno, arrancamos. 32 cuadros por segundo. Seguramente esto va a bajar cuando no tenga algún encontronazo. Pero bueno, hay 42 cuadros, 41. Bueno, 38 cuadros. Yo creo que este juego ni lo voy a bajar a HD. Anda bastante bien. Uy, no, mirá. 34 cuadros. Battlefield V recontra jugable. Digo que hasta me parece que funcionó mejor que el Fortnite. No sé por qué. Obviamente si lo paso a calidad 720p, los cuadros van a subir bastante. 40. Me fui a cualquier lado. Estoy jugando mal porque estoy re incómodo. Tengo la cámara delante del teclado. Ay, 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 ay. Uy, se lo di. Perfecto, la verdad. Battlefield V de 10. Una placa de video que la verdad podés adquirir a un precio inexistente. Es muy, pero muy económica. Y la instalás y ya estás jugando. Recordá que siempre dejo enlaces interesantes y relacionados en la descripción. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.